La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Camarazal, dio inicio a la temporada del comercio en época navideña al inaugurar las tradicionales noches de compras en San Salvador este domingo 2 de diciembre. Si bien el aspecto comercial de este día para reactivar la economía es importante, es todavía más importante aún el hecho que recordemos que estamos celebrando el nacimiento del niño Jesús y que esta fecha debe de ser bien para que todos los salvadoreños nos unamos, pensemos en el bien de nuestro querido país. Nosotros como funcionarios tenemos la maravillosa oportunidad de trabajar para que estas actividades y sobre todo la Navidad sea de mucha dicha y mucha prosperidad para todos ustedes. Las familias salvadoreñas se reunieron en el Monumento al Divino Salvador del Mundo para ser parte del evento que como todos los años contó con diversas actividades de entretenimiento familiar. Estamos preparados y bueno hoy fue la inauguración de la noche de compras para poder comprar los regalos de los niños, compartir con la familia. Si van a los centros comerciales tengan cuidado con los niños, que los lleven de la mano para que no se les pierdan y pues a cuidar el dinero también, a pagar primero lo que hay que pagar para no gastar lo que no se debe. El evento cerró con broche de oro con un show de fuegos artificiales que deleitó a los asistentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!